Vamos a hablar con Paola Terraza, gobernadora de Pando, a quien le agradezco por esta entrevista para darnos estos detalles. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Es un gusto saludar a todos en Pando y en Bolivia y aquí estamos con toda disposición para poder conversar con usted. Igualmente, cuéntenos por favor, ¿cuál es la situación en la frontera? ¿Cuántas personas, para tener una idea, cuántas personas por día o cómo es el flujo por día de personas que ingresan desde Brasil y personas bolivianas también que van a este país? Diana, ahora estamos en una situación diferente porque estamos acatando el decreto 4481, un decreto supremo. Y decirle que exactamente el número de personas en esta situación no podemos tener una cantidad precisa porque apenas tenemos tres horas para ir a Brasil y volver y hacer cualquier actividad que siempre estamos acostumbrados o necesitando hacer. Ayer, por ejemplo, ayer fue un acúmulo de camiones y de algunas movilidades y de personas en moto incontrolable porque se acumularon. Entonces, exactamente no. Normalmente, pues, tenemos más de miles de personas, pero hoy día, ahora, en esta semana que va a terminar el día de este sábado, no sabemos exactamente el flujo. Pero decirle que sí estamos teniendo acciones en coordinación con las autoridades brasileras, tanto los alcaldes de Argentina y Brasil, y eso vamos a reiniciar una vez que se levante el decreto supremo y lo que indica que hay cierre de fronteras. Entonces, nosotros con la preocupación de que somos regiones interdependientes y somos una frontera muy cercana con la otra, apenas nos dividimos fuente, es que hemos tomado la decisión a través de una reunión binacional, la primera que se ha llevado a cabo unos días atrás. Y con las autoridades, con los alcaldes de estas dos ciudades que les mencionaba, se ha determinado de que como somos tan cercanos, tenemos que actuar, tenemos que tener un plan de contingencia, no solamente para este momento de la pandemia, sino para todos los otros, en todas las otras enfermedades que se presentan. ¿Está considerando pedir a las personas que desean ingresar al país pedirles la prueba de negativo de COVID-19? Así, por lo menos lo está haciendo o lo intenta hacer en Guayaramerín, ¿no? Pedirles la prueba y si no tienen, pues no ingresan. Le comentaría, Diana, que en el decreto 4481, es muy claro, indica que solamente en casos de viajes internacionales, aquí nosotros nos denominamos como ciudades gemelas, eso no se aplicaría, eso no se está aplicando. Sí, el control de que haya desinfección de manos, que os enbarvijo y la toma de temperatura. Si alguna persona de ingreso tiene una temperatura que no esté dentro de lo normal, exactamente en ese momento se le toma la muestra para hacer la prueba de antígeno nasal y hacer el control correspondiente. Pero no, estamos viviendo como si fuéramos tres barrios, entonces eso no aplica y el mismo decreto supremo lo aclara esa situación. Entonces, ¿cómo contener? ¿Qué medidas van a adoptar, gobernadora, para evitar contagios, no? Se habla de una cepa, la variante amazónica, que sería más peligrosa, los síntomas mucho más rápidos, más fuertes. Entonces, hay una preocupación, ¿no? En todo el país de esta nueva cepa del COVID-19. ¿Qué medidas van a adoptar, entonces, inmediatamente para evitar que se den estos contagios? A principio se está adoptando el decreto, donde indica que hay cierre de fronteras y que solamente se permite abrir tres horas al día. Eso disminuye. Es difícil el control. Nuestra frontera es muy diferente de las demás, Diana. Esta frontera es una frontera muy, muy, muy cercana una con la otra y aquí lo que tenemos que aplicar, en primer lugar, es la conducta del ser humano. El control. El control de cómo se vaya a comportar cada individuo en sus actividades diarias. ¿Ustedes, a propósito, ya encontraron algunos casos sospechosos con esta nueva variante en Pando todavía? Sospechosos, sí, Diana, porque han habido casos que, como usted dice, la cepa realmente provoca unos síntomas muy extraños, muy rápidos, en hacer el efecto muy agresivo, muy violento. Ya han habido casos de jóvenes que todo indica que haya sido la cepa brasileña, pero no tenemos ningún resultado porque se han enviado muestras para hacer la tipificación en el Brasil y no hemos tenido todavía resultados. Toma algunos días de tiempo para que nos envíen el resultado de la cepa, si es o no, pero sí sospechoso. Gobernadora, ¿ustedes cuentan con suficientes vacunas? Le comentaré y agradezco desde ya a nuestro presidente, al ministro de Salud, al viceministro de Raza, que siempre está con nosotros, que ellos nos han dotado de insumos, medicamentos, equipamiento, balones de oxígeno y también vacunas. Nosotros tenemos para 37.912 por el momento y se ha llevado a cabo el cronograma que el Ministerio de Salud ha establecido. Primero, hacer la aplicación de la vacuna a todo lo que es personal médico, eso ya se ha hecho. Luego, se está aplicando a las personas arriba de 60 años y a los pacientes que tengan enfermedad de base. Desde que no han acudido totalmente la población que se esperaba de las personas de tercera edad, se les está dando un plazo hasta el domingo para que acudan y desde el día lunes se hará una vacunación masiva desde que hay este tipo de problemas que usted mencionó, el tema de las cepas del coronavirus P21. Entonces, es así. Entonces, decirles que las dosis tenemos y el Ministerio, el Ministro de Salud, Jason Aousa, también nos ha indicado que nos notarán más vacunas para continuar a darle la inmunidad a la vacuna. ¿Cuentan con suficientes pruebas para poder detectar el COVID-19? Tenemos. Hace pocos días, diría unos 10 días, nos llegó 20.000, 20.000 pruebas de antígenos nasales. Bueno, entonces, ¿todo bien en torno al plan de vacunación en Pantra? Sí. Hemos tenido varias acciones, Dianara, para poder controlar este problema de la pandemia. Primero tuvimos la contención, la prevención, ya detectando con antígenos nasales una campaña masiva de ivermectina y todo eso nos llevó a controlar hasta febrero. Lo que nos ocasionó un desborde de casos y ahorita el aumento del pico, el pico está alto, es después de las campañas que hemos tenido. Las aglomeraciones, la falta de uso de barbijo, el no distanciamiento. Entonces, eso nos provoca que nos demandan más situaciones para atender a los pacientes positivos y algunos que llegan a estado crítico. Y lo que más ahorita estamos necesitando es el tema de personal especializado porque en Bolivia hay demanda y no podemos conseguir. De todas maneras, decirle, Dianara, que hoy día tenemos un centro COVID y que nos han pasado datos que, gracias a Dios, el protocolo actualizado de tratamiento han disminuido, han hecho un acta médica de seis pacientes, que es una gran noticia para nosotros y que la UTI, aunque tenemos solo cinco espacios, tenemos uno cuando días anteriores estaban haciendo filas para ser atendido en terapia intensiva. Muy bien. Gracias, gobernadora, por habernos acompañado en esta entrevista. Que tengan muy buenos días.